Entonces, cuando hablamos de cambio, lo primero es que tenemos que reconocer cuáles son aquellas cosas limitantes en mí que no me permiten avanzar. Y cuando hablamos de avance, tenemos que entender que es un procedimiento, un procedimiento que requiere de tiempo. Porque si hay algo que veo con mucha frecuencia, y más en los últimos años, es la premura con la cual queremos hacerlo todo. Y eso es algo que Rocío y yo hemos aprendido, voy a poner el ejemplo que mencionaste, la dieta. Mucha gente dice, ay, quiero dieta, arrancó enero, y en enero quiero bajar las 30 libras que cogí en el 2018. No, espérate. Así como tú tomaste quizás seis meses, un año, para tomar las 30 libras, así mismo se requiere para bajarla. Entonces, queremos las cosas rápidas, entonces por eso queremos bebernos las patillas, queremos hacer más ejercicio de lo que pasamos hambre. Entonces, eso no funciona. Así mismo es con los pensamientos y con la conducta. Para que exista un cambio real, tú no puedes pensar que es de la noche a la mañana. Que va a necesitar de un esfuerzo, un pequeño esfuerzo extra tuyo, donde tú tengas un empujoncito, donde cada día, a pesar de que algo en ti te quiera boicotear, porque déjeme decirle, miren, el ser humano tiene la capacidad de sabotearse todo el tiempo. Ay, es que estoy cansada hoy. Hoy ese cambio que dije que quería hacer, no lo voy a hacer. Sí, yo lo sé, que lo comencé, pero hoy día domingo, hoy yo puedo faltar a mi promesa. Entonces, no. Nosotros para poder cambiar, cambiar hábitos, necesitamos de tiempo. Y se habla en investigaciones que son 21 días, hay otros que hablan de más tiempo. Entonces, cuando hablamos de eso, es una constancia, y una constancia donde no podemos esperar que los demás nos aprueben lo que estamos haciendo. Pues muchas veces, sin quererlo, queremos cambiar para mejor, pero por otras personas, y eso no funciona. Eso es efímero, eso es como una epuma, y así mismo se va a diluir. ¿Por qué? Porque el cambio real se da cuando yo entiendo que aquello que yo debo de modificar a la primera persona que le va a hacer bien es a mí. Suena egoísta, pero déjeme decirle, cuando yo estoy mejor conmigo mismo, yo soy mejor persona con los demás. Por eso, ustedes me escuchan tanto decir que una persona con una sana autoestima no tiene tiempo ni le interesa dañar a otros seres humanos. No es una persona que se la pasan en crítica, ni chisme, ni boicoteando en la vida a los demás. ¿Por qué? Porque está tan ensimismado en mejorarse así y disfrutando tanto lo que la vida le ha entregado, que lo único que quiere y busca es que los que están a su alrededor estén bien. Por eso también el cambio es algo tan personal, porque quizás yo en este momento lo que quiera cambiar es, un ejemplo, trabajar menos, pero para otra persona sea trabajar más, porque ese es el mundo. En el mundo no todos podemos querer lo mismo, es imposible. Y cada ser humano está pasando un proceso diferente. Entonces, no te lleves de los ruidos externos. ¿Por qué yo quiero cambiar? ¿Por qué yo quiero cambiar?